Viernes catorce de mayo, Viernes catorce de mayo, Club Alexanders de Jacksonville presenta Dembow y Reggaetón, completamente en vivo, completamente en vivo Viernes catorce de mayo, desde Puerto Rico, los de más música, menos de ama J.B. y M. Boy Puertas abren a las ocho, mascarilla o cubierta facial requerido en la entrada Mayores de dieciocho con IT, damas mayores de veintiuno, con boletos entran gratis antes de las nueve En las mezclas Miguel Santana y DJ Sabi, para más información y boletos gratis Favor llamar o textear al nueve diez cuatro siete ocho ocho dos seis ocho Noche de Dembow y Reggaetón, Club Alexanders, ubicados en el ciento sesenta y cinco Blue Creek School Road Jacksonville, Carolina del Norte J.B. J.B. J.B.